Ser pacífico, es ser bienaventurado. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, Jesús subió a lo alto de un monte y comenzó a enseñar al pueblo. En un momento dado, Jesús habló sobre las bienaventuranzas y señaló al que promueve la paz como un bienaventurado. En un mundo de pasiones afloradas o elevadas, ser pacificador, además de ser sabio, es ser hijo de Dios. Al continuar con el sermón, Jesús habló sobre la importancia de la reconciliación. Muchas veces, tengamos la razón o no, dar la mano es una tarea difícil, pero, como dijo Jesús, es mejor hacer las paces lo más rápido posible, pues las consecuencias de esperar son mucho peores. Las personas están más agresivas cada día, y se alteran por cualquier motivo. Actitudes como esas pueden generar heridas y contaminarnos. Mantén la calma, pon tus ojos en Cristo, Él es el príncipe de paz. Jesús fue un pacificador en toda su trayectoria en la tierra, aún en momentos difíciles y turbulentos. Fue pacífico, hasta el punto de calmar el mar. ¿Qué es lo que te saca de quicio? Intenta apartarte de las situaciones que te llevan a pecar. Saber identificar esos momentos te traerá madurez. Siempre que haya una discusión, responde con moderación y equilibrio. Pide sabiduría y discernimiento a Dios. Busca al Espíritu Santo. Y hoy, cuando ores, no olvides pedir lo siguiente. Quiero aprender más de ti. Enséñame a ser amable y pacífico. Perdona las veces en las que fui rudo e ignorante con mi prójimo. Quiero tener otra actitud desde hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte este video a más personas para que conozcan esta bienaventuranza. Si te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para recibir más videos como este. Ah, y recuerda. Porque buscamos que muchos más sean libres. Hasta el siguiente video. Que Dios te bendiga.